Siguiente parada, el Parque Nacional de Sion, un parque nacional de los que están dominados por un gran río como es el Virgin River. Al llegar a Sion, lo primero que hacemos es estacionar en nuestro campground de hoy, un campground privado, el Sion Cañón Campground, porque el público estaba ya reservado de hacía muchísimos meses y completo. Por suerte, el campground privado está, nada, a cinco minutos del Visitor Center del Parque Nacional de Sion y una vez estacionados, nos vamos al Visitor Center a coger nuestro librito de Junior Ranger. Hora de disfrutar un poco del campground y a dormir después de una buena barbacoa. Un nuevo día acaba de empezar. Después de un poquito de libritos de Junior Ranger, vamos a ir al Visitor Center y a coger la línea verde de autobús gratuito del Parque Nacional hasta su última parada, la Temple of Sinawaba. Allí haremos la ruta de los Narrows, que atraviesa al cañón y además podemos remojar nuestros pies. a ti, hola. 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 la ruta hasta llegar a su entrada y vamos a disfrutar del camino porque este paisaje lo merece nos despedimos de zion con un avistamiento de unos cuantos ciervos y después de ahí volvemos a coger nuestra furgo y dirección al siguiente destino eso sí encontramos un lugar donde a los niños les encanta que es un fuerte que se llama zion fort donde se pueden visitar algunos animales y como un fuerte antiguo del far west y